Estamos aquí junto a Fabiola que amablemente nos ha abierto su casa para poder dar arranque a la encuesta que está llevando adelante el gobierno departamental en conjunto con la cooperación japonesa JICA y para poder determinar, por ejemplo, qué tipo de transporte urbano utiliza, cuánta gente, su familia, sus hijos, cuánto tiempo demora en poder llegar hasta el punto que quiere transportarse, cuántas veces tiene que cambiar de trufi, de micro, etc. para poder llegar a destino como una primera fase de todo el estudio que estamos llevando adelante para determinar técnicamente cuál sería la mejor opción de transporte urbano para el área metropolitana. Paralelo a este trabajo también se están llevando adelante a través del JICA estudios de GPS para determinar tiempos de distancia entre, por ejemplo, para llegar de Cotoca a Santa Cruz, para llegar de Guarnes a Santa Cruz, para poder determinar la demanda existente para el transporte urbano, como a su vez también otra fase que determina cuántos vehículos entran a la zona metropolitana, fuera de la zona metropolitana, por ejemplo, cuántos vehículos vienen desde Yapacaní hasta la zona metropolitana, cuánta gente viene, por ejemplo, de los valles hasta la zona metropolitana, y así tener todo un mapeo técnico de todos los diferentes detalles de las exigencias y demandas y volumen del transporte urbano. Lo que estamos llevando adelante en este momento es determinar la demanda, el volumen, las diferentes exigencias y necesidades de nuestra población, para que en base a este estudio técnico podamos nosotros definir con mayor eficiencia y bajo una metodología científica, cuál sería la mejor alternativa de transporte urbano y periurbano para Santa Cruz, que no sea simplemente al azar o por capricho, sino que sea en base a un estudio científico y a las demandas reales y a la futura demanda del usuario en la área metropolitana. Nosotros los transportistas debemos de ser parte de este proyecto y no se iremos a ser socios, no lo sé eso, pero no se construye un transporte sin los transportistas, de eso lo tenemos clara la figura. Ahora, no nos preocupa mucho a fondo el tema porque han habido ya otros intentos, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la flota Enta, pregúntenle si funciona bien el Pumacatari, preguntemos, no, perdón, si funciona bien el teleférico, lo deja media hora en el aire a las personas, se fregan cuando menos lo esperan, las colas son de más de cinco cuadras, con todas las deficiencias que podría tener el transporte público en Santa Cruz, es el mejor de todo Bolivia. Y además decirle que nosotros sí estamos con la predisposición, en próximos días ya estamos listos con los proyectos, con la empresa, los financiamientos y los buses que estamos listos para traer a Brasil, que son buses cero kilómetros de dos puertes con aire acondicionado. Queremos dar una muestra a nuestra población, a nuestros usuarios, de que sí, nosotros también vamos a seguir aportando al desarrollo de nuestro pueblo y a prestar un mejor servicio cada día.